El avión Solar Impulse 2, que realiza un viaje alrededor del mundo solo con energía solar, aterrizó en el Cairo, la capital egipcia. Antes de tomar tierra, el aparato que había salido el lunes de la ciudad española de Sevilla sobrevoló las famosas pirámides de Giza. El avión solar de los pioneros suizos Bertrand Piccard y André Boschberg está capacitado para volar de día y de noche sin necesidad de usar combustible fósil, pues se mueve exclusivamente con energía solar. La nave aterrizó con éxito en Sevilla el pasado jueves 23 de junio, pilotado por Bertrand Piccard tras atravesar el océano Atlántico tres días después de partir del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York dentro del proyecto de Vuelta al Mundo a bordo de esta aeronave. El viaje alrededor del mundo comenzó en marzo de 2015 en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y está previsto que finalice en ese lugar en las próximas semanas. Notimex.